El Pobre de la L Borutaccio This is my game nigga Better wake up I wanna play this game man this is my game I roll the dice man I take all the money You don't like this shit Listen up man I'm putting it in your face like this Hold up Girl why you keep this on you Hold up what you need Feeling the reason my nigga yo Nipping brain cheese Stacking that paper I feel it yo Taking the game Taking the game Taking the game I'm all in you I'm not a bad guy 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 I'll walk you straight ahead and do it It's better zum compression G El amor no te спасибо El saque el amor Lo veo un calentón Y me ha olvidado Y me voy a olvidar yo no estoy en la gente Si es yo no estoy en esa Yo estoy en la vida Lo hablo en la vida Mi abuelo no estoy en la vida Se los haces, sin que te vacías El asquera, tenemos en la vida El asquera en la vida Fue el rachba عن ti zaito Nel sohaib saaba fizzama Fashop fuzto ardii laama Fatepa huroba amed malhama Fue ardii li zaya kithrami Nigga we staking that paper man Feeling so good like gripping grain Nigga we all up in the lane Nigga's been hate my style I don't give a fuck what the niggas said Pull out of the egg and where they gon play Nigga we all take it out in your place Nigga gon shine nigga well away Doesn't even matter on the getaway Yeah I'm a corn down nigga Yeah I'm a corn down nigga I'm a corn down nigga Swear سلاح في الإيد بيمان حوارنا مش بيفور سلاح في الإيد يخد في الحرب مستعد سلاحي أدائي بعمر في منجم دواير بكسر بخطط وصبت وفكر بسفل الجشارع مكسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر Gracias por ver el video.